Bueno, tenemos la publicación ya de parte del Poder Legislativo del Congreso de la República, la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y la Ley 30.424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal a fin de optimizar la democracia. Bueno, es lo que señala en buena cuenta en esta publicación ya extraordinaria, se promulga la ley aprobada por el Congreso para excluir a los partidos políticos. Bueno, ustedes lo leen ahí, dice, con el fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas. Una medida que ha generado pronunciamientos a favor o en contra, justamente por lo que significa la salida de los movimientos regionales de la posibilidad de participar en la contienda electoral con miras al 2026. ¿Y qué es?